Es más, ni siquiera había salido al aire y ya había sido objeto de una enorme campaña de desprestigio. Había desde todos los sectores intentos por traerse abajo este proyecto. Cuando apareció la primera edición del programa, Brian Romero Leiva, el hoy asesino de Ruta Lía, vino a este canal exactamente el día lunes 9 de julio y vino con su cómplice, con este tío, Redi Leiva, asusador, que ahora también está preso. Los dos vinieron, y eso consta en los videos de seguridad de Frecuencia Latina, a intentar chantajearnos, a intentar sacar dinero de lo que habían declarado en el programa. Con la misma coartada de que él se sentía dolido, que él se sentía despechado, que lo que había escuchado en ese programa era terrible y que él no lo podía soportar, y por lo tanto quería dinero. Pero aquí no cedimos ese chantaje, esa persona es mayor de edad y firmó un compromiso por el cual él decía voluntariamente lo que quería decir, se presentaba voluntariamente en el programa y se comprometía a no hablar en ningún otro medio. Sin embargo, como salieron de aquí sin un centavo, fueron a la redacción de la revista Caretas. La revista Caretas les dio portada y cuatro páginas a el testimonio de un asesino. Creyeron al pie de la letra todo lo que Brian Romero Leiva dijo y lo pusieron en portada. ¿Con un afán justiciero? No, obviamente que no. Con un afán simplemente de tratar de traerse abajo el proyecto de una persona que no les es grata. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre el crimen horrible de Ruth Thalía Zaya Sánchez y este programa o el otro programa de Frecuencia Latina? ¿Alguien podría establecer una relación causa-efecto? ¿Qué hicimos nosotros? Entrevistarla. Como entrevistamos todos los días a seis, ocho, diez personas en este programa. Eso fue lo que hicimos, hacer una entrevista pública con una persona mayor de edad que voluntariamente quiso hablar de su vida y de sus experiencias. Sin embargo, se ha intentado convertir el programa en el origen de este crimen. Y eso, por supuesto, aquí lo rechazamos y lo vamos a seguir rechazando porque no existe ninguna relación entre un evento y el otro.